Regresamos a las noticias y ahora le digo que mediante un boletín, la CEP anunció que en junio todos los estudiantes deberán tomar el curso de prevención de adicciones para hacer conciencia sobre los daños que causan las drogas a la salud. Autoridades educativas confirmaron modificaciones en fechas del calendario escolar luego de vacaciones de Semana Santa. A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública reveló que el calendario escolar 2023 tendrá cambios aplicables para preescolar, primaria y secundaria, por lo que resta del ciclo escolar. Aunque en el comunicado no se menciona, una de las implementaciones para alumnos de secundaria y preparatoria será el lanzamiento de la nueva campaña Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, donde los docentes utilizarán de 10 a 15 minutos de materias seleccionadas para hablar sobre cómo evitar el consumo de drogas. Los cambios no afectarán las próximas vacaciones de verano para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, pues la fecha final de clases en el calendario escolar 2023 está programada para el viernes 19 de julio en escuelas públicas de toda la República. Destaca la eliminación de las dos semanas del taller intensivo de formación continua para docentes que se tenían contemplados sin la presencia de estudiantes y también con su asistencia. Reportó para las Noticias NMAS, Genaro Cepeda.